Tienes que aceptar que para cualquier hombre es difícil tenerle que decir adiós a una mujer después de haber pasado unos días maravillosos en la playa. Y se complica más, mucho más, cuando a esa mujer se le prometió el cielo y las estrellas. Nunca debiste hacerte ilusiones con Rodrigo, nunca. Esa es su estrategia. Las enamora, las seduce. Bueno, eso sí, siempre con el cuento de que nunca ha podido hacer el amor con ninguna otra mujer. Ya no quiero escucharlo más. ¡Y entiende muy bien esto! Rodrigo no es para ti, nunca lo fue y nunca lo será. ¿Me mandó llamar, señor? Sí, Mariana. O debo llamarte gaviota. Si me permite... ¡Guállate! En mi familia todos pensábamos que la jornalera se había alejado para siempre de Rodrigo. Créame que lo intenté, pero no pude. Ni él tampoco. Los dos hemos sufrido muchísimo por nuestra separación. Rodrigo y yo nos queremos. Y ya que estamos hablando con verdades... No tenemos nada de qué hablar. Y lo mejor que puedes hacer ahora es largarte de aquí. ¡Largarte antes de que llame a la policía! Mire, usted puede llamar a quien quiera, pero yo no me voy a ir hasta que usted me escuche. En esta bitácora, la reducción de azúcar es de 23, patrón. ¿23? ¡23! Esos agaves tienen el promedio de azúcar necesario. ¿Por qué lo rechazaste? Lo siento, ingeniero. ¿Me equivoqué en la medición? ¿Me equivoqué? ¿Nomás así me equivoqué? Tú sabes perfectamente que desde anoche estamos tratando de conseguir el agave. ¡80 mil toneladas tú rechazaste! ¿Nademás por qué? ¿Por tu inactitud? ¿Quién está detrás de todo esto? Habrá que hacer si hago te rompo la cara. ¿Quién está detrás de esto? No, chicos. Porque estaba esperando un hijo de Rodrigo. Y fui a buscarlo para darle la noticia. Pero para tranquilidad suya y la de toda su familia. Yo perdí a mi hijo cuando me atropellaron en Londres. ¡Rodrigo! 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 Muy conmovedor. Le mintió a la empresa. Usó documentos falsos. Y lo peor... Lo peor es que abusó de mi confianza. Usted nunca, nunca hubiera contratado a Teresa Hernández. Por eso lo hice. Pero ahora que ya sabe quién soy, me siento muy aliviada. Me ha quitado un gran peso de encima. ¿Pero qué importa lo que ustedes piensen de la gaviota? Si yo tengo mi conciencia tranquila. De cualquier forma, agradezco la oportunidad que me dio. Lo único que lamento es haberlo decepcionado tanto al final. Francamente, ni mi familia ni yo sospechamos que tú eras la gaviota. Pero alguien nos puso sobre aviso. ¿Quién? Tú mejor que nadie debe de saberlo. No, no lo sé. ¿No lo adivinas? Yo respeto lo que usted disponga. Pero, pues es que a mí me complicaría mucho que alguien se enterara de mi verdadera identidad. ¿A cuántas de su familia le ha contado mi secreto? ¿A... ¿A su primo? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que le voy a decir a mi primo? Te lo juro que no. No, 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 eso no puede ser. Exactamente. Fue Rodrigo. Mi primo Rodrigo se hartó de ti. Y como le resultaba realmente incómodo decírtelo en tu propia cara. Me pidió ocuparme de... Tu liquidación para que te largaras del corporativo. Porque lo único que quiere... Entiéndelo. Es que lo dejes en paz. Eso no es verdad. Rodrigo me ha demostrado que me ama. Y el tiempo que vivimos separados solo sirvió para fortalecer nuestra relación. Tenemos planes de vida juntos. Sí, 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 sí. Lo sé. Pero... Él es un hombre caprichoso. Se obsesiona por algo hasta que lo consigue. Pero cuando pierde el interés, huye. Tienes que aceptar que para cualquier hombre es difícil tenerle que decir adiós a una mujer después de haber pasado unos días maravillosos en la playa. Y se complica más, mucho más, cuando a esa mujer se le prometió el cielo y las estrellas. Nunca debiste hacerte ilusiones con Rodrigo. Nunca. Esa es su estrategia. Las enamora. Las seduce. Eso sí. Siempre con el cuento de que nunca ha podido hacer el amor con ninguna otra mujer. Ya no quiero escucharlo más. Y entiende muy bien esto. Rodrigo no es para ti. Nunca lo fue y nunca lo será. ¿Sabe qué? No le creo. Rodrigo jamás, jamás se expresaría así de mí. Y lo que usted dice son puras mentiras. Pero ¿sabe qué? No me extraña. Porque Rodrigo me advirtió que toda su familia odiaba a la gaviota. Señora Minerva, habla Elvira. ¿Qué noticias me tienes? Pues, Mariana Franco acaba de salir de hablar con su esposo. Se fue llorando. Y lleva una cara que para qué le cuento. Cérate, recompensaré tu lealtad generosamente. Y por el trabajo no te me preocupes. Te voy a conseguir una plaza en una destiladora de mis amigos. Mañana tendrás noticias mías. Mi amor, estoy algo retrasado, pero... Te veré esta noche en el hotel de Monzaniño. Perdón, deseos de tomarte en mis brazos. Veremos si no cambia su opinión. Bueno, pues... Tuve que sacarte de la ciudad para confirmar mis sospechas. Y lo logré, Rodrigo. Mariana Franco es la gaviota. Todos los datos. Todos. Que Mariana dejó en la solicitud de empleo eran falsos. Ella misma lo reconoció cuando hablamos. Así que, pues, le pedí que se fuera. No tenías ningún derecho. Primo. Esa mujer no vale la pena. ¡Eso lo decido yo! Tú ni siquiera sabes de lo que estás hablando. Yo conozco muy bien a gaviota. Yo sé muy bien su historia. Yo sé lo de los papeles falsos para entrar a trabajar aquí, al corporativo. A gaviota le engañó un tratante de blancas. Le prometieron que le iban a hacer una modelo famosa y por eso la se la llevaron a Europa. Utilizaron un pasaporte falso. Bajo el nombre de Mariana Franco. Cuando ella regresó a Tequila y encontró que yo estaba casado con Isadora, huyó y se vino para acá. Lo único que quería era comenzar de nuevo a encontrar trabajo. Eso era todo. Amigo, déjame en paz. Y ya que cometiste la estupidez de meterte en mi vida personal, ahí te dejo tu méndiga empresa. ¡Espera! ¡Suéltame! No vayas a cometer una estupidez. Esa mujer no te conviene. ¡Así de sencillo! Mira, a mí no me importa tu opinión. Ni la de la familia. Yo conozco a gaviota. Y eso me basta. ¿Te has preguntado alguna vez cómo lo hizo a ella para entrar a trabajar aquí? ¿Cómo se hundió tan rápido y se convirtió en mi asistente personal? ¿Cómo? ¡Te pregúntatelo! Conozco mi debilidad por las mujeres. Y la conozco perfectamente bien. Y sabes que Mariano no habría llegado a ser mi secretaria, mi asistente y mucho menos gerente de la empresa si no hubiera sido complaciente conmigo.